Una gran final en el europeo de pista cubierta de París y nos presentan a los hombres que van a correr el 800 Mientras salen también recordar que en la Serie B del 800 la victoria correspondió a Ignacio Laguna este año entrenado por Bernie Domínguez que pulverizó su marca personal hasta llevarla a esos 1'48'27 con los que ha ganado con mucha ventaja la Serie B El resultado de esta primera prueba es Urete el que sale marcando ritmos y rápidamente el atleta del Playas de Castellón hay un numeroso grupo de cubanos en Castellón El Playas que ha estado a 20 Ha habido un tropiezo ahí Alejandro Rodríguez vamos a ver si en la siguiente imagen podemos ver en qué ha quedado Bueno, pues por lo menos no ha pasado nada Como decíamos el Playas que estuvo luchando pasado fin de semana en Portugal por desbancar a Lux un ruso es una tarea realmente ardua, complicada quedó a unos 20 puntos subcampeón de Europa el conjunto de Castellón, ese equipo que lleva en el alma a Pepe Ortuño, entre otros y que tiene un numeroso grupo de jóvenes atletas dispuestos a emerger rápidamente en lo más alto del atletismo español Ahí está, avanceando Urete Le pedí un 1-5 y ha pasado un 1-5 y ahora es el turno de Jaymar López con esa hiper zancada que tiene Qué fácil corre Y muy bien el italiano como se ha pegado ahí, un atleta de 1'47 y que ahora mismo pues está corriendo por debajo de esa marca Vamos a ver que queda lo más duro Mientras que por detrás hay David Palacios junto con Cartagena y el británico Ed Jackson los que vienen intentando cazar al italiano Y el paseo de López va a ser realmente Final tremendo ahora del burgalés Pablo López Gabela Y Kolding también intentando progresar 1'47'25 La marca es discretita para un hombre como López Segunda ha sido David Palacios Sí, ahí ese grupo ha llegado entre 1'48 y 1'49 Al final Alejandro Rodríguez lo pagó seguramente fruto de aquel tropiezo que vimos en los primeros 150 metros Y bueno, no estamos en Huelva en este momento Pero a tenor de los vientos que arrojaba el anemómetro en el 100 Pues hace buen día Viento en contra que los mismos se han encontrado hasta 2 metros en la recta final Y eso pica, pica mucho Y que decir tiene que el que es plus marquista mundial David Rudisha sigue ocupando el primer puesto del ranking mundial de la temporada Un hombre que ya en marzo ocurrió en 1'43'88 A pesar del registro excepcional que hizo también en Belén otro keniano David Mutua de 1'44'06 Rudisha y Mutua siguen siendo los reyes del 800 En un año de mundial que será en Daewoo Y veremos los que puedan llegar a ese mundial Tengo en cuenta que... La temporada de temporada, sí, es 1'45'55 de Reina Bueno, finalmente Palacios no bajó de 1'49' Y ahí, como yo digo, llegó el autobús en 1'49' Y descargó a casi todo el mundo Sí El 1'49'